que dejó este aparatoso accidente inmortal, pero acá tenemos el video exclusivo a través de Noticiete de lo que sucedió este atarde, el pasado miércoles. Observe usted acá, desde metros atrás, viene el trailer perdiendo el control de la plataforma y observe, acá es donde impacta, adelante de él, otro transporte pesado con material de construcción. Iban dos transportes pesados y en esta curva y luego descender a la altura del kilómetro 13 es cuando pierde el control de la plataforma y esto vence prácticamente al piloto que termina impactando, pero lo aparatoso de esto es que todo el material de construcción cae sobre las víctimas, la pareja de motocicleta y la pequeña niña. Estas son las imágenes, observe, acá está, atrás todo ese humo que usted ve es el material que empieza a caer e impacta, esto es, observe. Y luego pasa el otro transporte que iba delante del trailer que colisionó y que provocó la tragedia. Imágenes desde una cámara de seguridad específicamente que estaba instalada en este sector unos metros después de donde sucedió la tragedia. Veámoslo de nuevo. Y si la producción me lo permite, vamos a hacer un alto cuando yo le explique. Cuando yo le diga alto, hacemos un alto al video. Acá, observe, dejámoslo. Vea desde dónde viene prácticamente botando el material. Desde allí empieza a descontrolarse, pero es el que viene atrás del camión que usted ve blanco. Es el que viene blanco, es el que viene atrás. Es el que viene ya botando el material y ya no puede controlar el cabezal. Observe, la plataforma lo empieza a jalar. Se empieza a ladear y es cuando ocurre esto. Vea, acá es el impacto. Y luego el otro transporte pesado continúa su marcha que también cargaba material de construcción. En la curva, a la velocidad que venía, es cuando pierde el control y es cuando colisiona y bota prácticamente todo el material de construcción encima de las víctimas. Estamos hablando de una pequeña niña, una mujer y un hombre. Otro más, un cuarto hombre, resultó gravemente herido, trasladado a un centro asistencial al Hospital General San Juan de Dios a la emergencia. Pero esas imágenes son impresionantes. Esta es la curva exacta. Este es el punto. Descendiendo a unos 80 kilómetros por hora, imagínese usted. Prácticamente. Era increíble, era imposible detener ese pesado vehículo con la carga que traía. Observe desde dónde viene. Botando material y de repente acá es. En esta curva, bota todo el material e impacta. Y son las imágenes que ahora tenemos, si la producción me lo permite, coloquemos ahora ya las imágenes de la tragedia. Acá está el descontrol. Y ahora le voy a mostrar todo ese... todo ese material que cayó y que, pues, de alguna manera observamos, dejó esta tragedia. Tres personas fallecidas y una más herida. Acá se ve como viene desde metros atrás. Acá está. Gracias, producción. Vea. Esto fue. Prácticamente en esta curva, minutos, minutos después, o sea, metros después estaba la curva. Esta es una toma de drone perfecto. Acá vamos a observar. Cuando venía tirando todo el material y ya no logró controlar el cabezal e impacta y todo el material de la plataforma cae sobre las personas que hoy son las víctimas mortales. Hablamos de una menor de edad, dos adultos y un hombre más que resultó gravemente herido que hoy se recupera en la emergencia del centro asistencial del Hospital General San Juan de Dios. Vea. Acá está. Hasta que el impacto del cabezal contra esta vivienda y este posto de energía eléctrica logra detenerlo porque venía botando el material y venía provocando ya destrozos hasta que impacta con los postes se incuneta prácticamente en ese sector y eso lo hace detenerse. Si no, estaría empotrándose en la vivienda y provocando más tragedia. Situaciones complicadas. El video ya lo tiene. Ya observó usted cuál era el problema. El transporte pesado estaba circulando a esa hora y se se da cuenta venía uno antes que el otro. El segundo trailer con material es el que termina descontrolándose. El primero logra pasar sin ningún inconveniente. Es terrible. Acá no sabemos si llevaba sobrecarga de la permitida, si no estaba muy bien colocada y esto hizo que se la diara después de esa curva y en esta pues recta en descenso tomara esa velocidad y se descontrolara. Estamos por esperar ya el análisis de los expertos en tránsito. pero ya el video le mostró a usted lo que ocurrió y esto es el claro ejemplo de una tragedia provocada en total segundos que no dio tiempo de que la niña corriera o que la pareja evitara este accidente. víctimas colaterales de un descontrol al volante en ruta al Atlántico.